Hola a todos, bienvenidos a nuestra cita jurídica. Muchos de ustedes se hacen la siguiente pregunta Cancelé una foto multa y no era yo el infractor. Bien, entonces vamos a desarrollar desde el fundamento constitucional un artículo maravilloso que es el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional que desarrolla que en Colombia toda persona se presume inocente hasta tanto no se compruebe su culpabilidad. Luego entonces este artículo tan maravilloso desarrolla la culpabilidad de las faltas. Para que en Colombia se pueda sancionar es estrictamente necesario que se determine quién es la persona que cometió la conducta punible, en este caso la acción contravencional de tránsito. En materia sancionatoria la corte ha precisado que no se puede sancionar objetivamente. Nuestra Constitución Nacional lo prohíbe en su artículo 29 que desarrolla que no se puede sancionar objetivamente, es decir, se encuentra proscrito por nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el Código Nacional de Tránsito y Transporte en su artículo 29 desarrolla que las multas no podrán ser impuestas a una persona diferente o distinta de quien cometió la acción contravencional. En materia sancionatoria, como queda claro, no se puede sancionar sin pruebas. Con las famosas fotos multas se detectan con una fotografía detectada a la placa del vehículo y se le atribuye esta responsabilidad directamente al propietario sin que exista prueba suficiente de su responsabilidad. Muchos de ustedes a su casa les llega una citación al propietario del vehículo sorpresivamente de que se enteran de una foto multa y en muchas ocasiones esta sanción o esta multa no coincide con el infractor. El hecho de ser propietario no lo hace usted infractor, debe demostrarse plenamente su culpabilidad para que así se pueda sancionar. Con las famosas fotos multas en Colombia se le está atribuyendo una responsabilidad de manera objetiva al propietario del vehículo sin que exista el suficiente caudal probatorio que pueda demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, se está accionando o se está vulnerando directamente la Constitución Nacional en el artículo 29. Asimismo, el artículo 33 de la Constitución Nacional establece que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Es entonces claro que el ente investigador, que en este caso es tránsito, es quien debe reunir todas las condiciones, todos los medios necesarios para establecer claramente la responsabilidad de la persona. Es decir, es quien debe recaudar todo este material probatorio para así poder atribuir una responsabilidad. Así que si a muchos de ustedes les han preguntado, señor propietario del vehículo, sírvase decir quién es el propietario, inmediatamente acuérdese que el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional no lo obliga a usted a autoincriminarse ni a incriminar a nadie. La Corte Constitucional ha relacionado en cuanto a la incriminación cuando se trata únicamente de medidas correccionales, de medidas penales. Ahora sí, la Corte Constitucional asimismo ha desarrollado el principio de presunción de inocencia legado, muy ligado con el principio de culpabilidad de las faltas. Luego entonces, al atribuir una responsabilidad directamente sin que existan pruebas en contra de la persona, puede entonces generarse un atropello a la Constitución Nacional. Así lo define la Corte. Atropello o atentado lo ha definido la Corte contra la dignidad humana de las personas. Asimismo, la sentencia C-530 del 2003 del magistrado ponente, el doctor Eduardo Montealegre, exfiscal de la Nación, también relacionó el tema de las fotomultas o de este procedimiento contravencional, en donde explica claramente que el propietario del vehículo no podrá ser llamado a descargos, es decir, no puede ser citado, y lo dijo la Corte Constitucional, en donde si no existen pruebas en su contra, pruebas contundentes que puedan demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, no entendemos por qué en Colombia se siguen generando una serie de fotografías que reemplazan un procedimiento contravencional, atribuyendo una responsabilidad directamente al propietario de los vehículos, sí que exista la plena prueba de su responsabilidad. Se está vulnerando, se está atropellando, lo ha dicho la Corte, se está indemnificando al ser humano, atribuyendo una responsabilidad de esta manera. Los invitamos a nuestra próxima cita jurídica y desarrollaremos temas de gran interés para ustedes.